Bienvenidos a un nuevo programa de Mejor Cada Día. Dicen que para estar sanos debemos desayunar como un rey, comer como un príncipe y cenar como un mendigo. En el programa de hoy vamos a averiguar si esto es cierto. Para ello nos acompaña Esther Lorente, dietista-nutricionista. Pero ya saben que antes vamos a conocer qué opinan ustedes sobre este tema en nuestro espacio de Opinión Pública. Desayunar por la Baleara es mejor para la salud. ¿Por qué? Porque comiendo muy bien en la mañana puedes trabajar, se queman todas las grasas. Sí, muy importante. De hecho debe ser la comida más fuerte del día. Por supuesto yo creo que es la comida más importante del día, porque pasan muchas horas sin tomar nada y tomas el día con energía, con un buen desayuno. Para llevar una dieta equilibrada pues es importante, ya que dicen que es la comida más importante del día. Un trocito de pan, no todavía no como mucho pan, y un poquito de mantequilla, yo consumo mantequilla de grasa animal, no de grasa vegetal. Un té o una infusión, un poliomenta o algo por aquí y una fruta, obligatorio como fruta. Frutas, también lo que son tomate, etcétera, para poder empezar el día, digamos, con fuerzas, ¿no? Pues no sé, unas buenas tostaditas con aceite como me tomo yo, por ejemplo, un zumo, algo así, un café calentito. Tomar, sobre todo, proteína, proteína para tener energía en el cuerpo, para cuando hagas tus ejercicios o trabajo, pues tener la fuerza y esas ganas y no estar decaído. Claro, sí. Y hay otro dicho que dice que por la mañana comes solo, por la mediodía comes con un amigo y por la tarde dale la comida a tus amigos o a tus enemigos. Hombre, tampoco, tan exagerado. No me parece que sea correcto, ¿no? Pues la verdad es que sí, para intentar guardar un poquito la línea, creo que son los tres pasos que se tienen que seguir. Es lo mejor. En mi caso, pues sería desayunar como un mendigo y comer como un rey y cenar, a lo mejor como un príncipe, pero... Un poquito sí, para no tener saciedad, que si tienes todavía saciedad, comes mucho. Sí, claro que engorda. De hecho, creo que es lo que más engorda, ¿no? Y en estos tiempos de crisis, tal vez por la ansiedad que la gente estamos sufriendo, pues es lo que más hacemos, picar entre olas. Hombre, depende de lo que piques. Si te tomas una fruta, un yogur o algo así, ¿no? Pero si te tomas unos cacaítos, una cervecita, pues supongo ya que engordará un poco más, aunque está más bueno, ¿eh? Pues se engorda porque la mayoría de los alimentos que la gente toma, pues patatas fritas, cacahuetes, todo esto, tienen mucha sal y la sal es uno de los condimentos que más, digamos, negatividad trae al organismo. Y aparte de eso, pues que tienen unas calorías brutales. Y después de escuchar todas sus opiniones sobre el tema de hoy, damos la bienvenida a nuestra invitada, Esther Lorente, dietista y nutricionista. Muchas gracias. Gracias a usted por venir y acompañarnos hoy. Y para entrar en materia, vamos a hablar primero de qué son las calorías. Bueno, las calorías es un término que utilizamos muchísimo las dietistas, porque define la energía que nos aporta un alimento. Porque tú te comes, por ejemplo, una manzana, nos aportan nutrientes, y esos nutrientes a la vez nos aportan energía, que es lo único que nos interesa. Cada alimento nos aporta su energía, es decir, sus calorías. Cuando compramos un producto y vemos la etiqueta, vemos lo primero son las calorías que nos aporta, cosa que les viene muy bien a la gente que quiere perder peso y siempre están pendientes de eso. ¿Y cuántas calorías debemos tomar al día? Pues va a depender de muchos factores. Para empezar, ¿quién es hombre? Va a necesitar más. ¿Quién es mujer? Necesitamos menos. Según la edad también, la gente joven necesita mucha más energía que una persona adulta o incluso en la vejez. ¿Quién está embarazada? Necesita más. Un adolescente necesita muchísimo más. Pero esto de la energía va a depender también del ejercicio que hagas. Una persona sedentaria, desde luego, va a necesitar comer mucho menos, es decir, menos calorías, menos energía que alguien que hace mucho deporte. ¿Importa la calidad de esas calorías? Es decir, ¿da igual si nos comemos un puñado de frutos secos, un bollo o cuatro manzanas? Uy, a mucha gente le encantaría que le des igual, pero no es así. Tenemos que llegar a una media de unas 2.000 calorías, por así decir, una media. Tú no puedes comer solo bollos para llegar a esas calorías. Te comerías 6 y seguramente te hubieses pasado. En realidad lo que importa no es llegar a X número de calorías o de energía, sino una calidad determinada. Tú necesitas unos nutrientes al día, unas determinadas proteínas, unos determinados hidratos de carbono, vitaminas, minerales, grasas. Necesitas todo un conjunto de cosas, no solo llegar a X, a un número de calorías. Eso no tiene sentido. Aunque hay personas que lo entienden así y así les va, claro. No, hay que distribuir bien, hay que tener una alimentación equilibrada. ¿Y qué son las calorías vacías y cómo influyen en nuestra salud? Bueno, pues las calorías vacías precisamente se llaman a esos alimentos que nos aportan muchas calorías, pero casi ningún nutriente. Todo tipo de bollerías, de refrescos, que hoy en día se consumen en cantidades que desde luego son poco saludables. Y los niños están consumiendo tanta cantidad que la verdad es que está habiendo una epidemia de obesidad infantil. Tú sabes que en España estamos en cabeza a nivel de obesidad infantil. Eso es para preocuparse muchísimo. Y es que se consumen demasiados alimentos con muchas calorías, pero que no aportan más que azúcar. Que nos aportan vitaminas, minerales tampoco, ni fibra, ni proteínas, solamente azúcares. Sobre todo bollería industrial, ¿no? Y refrescos que vienen con una cantidad importante de azúcar, gominolas, en fin, todos esos productos que no son necesarios, que saben buenísimos al paladar, que son baratos porque la materia prima deja mucho que desear y que la gente consume mucho, sobre todo gente joven. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Hay que saber comer bien, que eso es lo ideal. Hace falta, es quien quiera comer un porcentaje determinado de productos con azúcar, ¿por qué no? Pero con mucha restricción. No están prohibidos, pero hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque se han dado cuenta que tienen muchísimos problemas. Estamos hablando de problemas de diabetes, problemas cardiovasculares, problemas de obesidad. Es que no solamente que te aportan azúcar y ya está, y que no te aportan otras cosas. No, no. Es que eso de allí nos lleva a muchos problemas. Muchas patologías que luego, claro, realmente un niño con diabetes tipo 2, ¿desde cuándo se ha visto un niño con diabetes tipo 2? ¿Cuándo ha sido hasta hace unos años solo una diabetes de adulto? Ya está siendo de niños, es increíble. Sí, sí, es preocupante. Hay que acostumbrar a sus hijos a comer de forma saludable, a dejar a un lado o a restringir. Yo no digo no comer, a restringir en la medida de lo posible alimentos que no nos aportan más que calorías, sobre todo a través del azúcar. Y eso también es un trabajo desde casa, ¿no? Un trabajo desde que el niño nace. O sea, no tenemos que esperar a que el niño tenga 10 años. Es un trabajo que se comienza desde que el niño viene a ese mundo. Se le va educando poco a poco, poco a poco. Y hablando de las cantidades de comidas que tenemos que hacer al día. Hay quienes recomiendan que hagamos 3 y hay quienes recomiendan que comamos, por ejemplo, cada 3 horas para hacer más comidas y quemar a lo mejor calorías con las digestiones. Hay quienes afirman eso. Es verdad. ¿Qué es mejor para el organismo? Pues mira, hasta hace poco se defendía que se comiese 3 comidas al día. Pero se ha demostrado que esto no le viene bien a todo el mundo. Es que hablar de normas tan sumamente estrictas y cuadriculadas no es bueno. Pero ni en esta área ni en ninguna otra. Es decir, hay que adaptar eso a cada persona. Me explico. Una persona que come 3 veces al día, perfecto. Pero no significa que al otro le vaya bien comer 3 veces al día. ¿Por qué? Porque hay personas que desayunan y llegan a la comida después de 5 horas que devoran lo que no deberían comer. Porque la ansiedad y el hambre, la hambruna con la que llegas, bueno, hablar de hambruna es mucho decir, ¿verdad? En este país. Pero llegar con esa ansiedad y con esas ganas de comer, a veces se corre el riesgo de que te pasas de cantidad de comida. Entonces, estamos abogando ahora por aquellas personas que no pueden comer solo 3 porque 5 horas es mucho. Pues comer algo entre comidas se llama colaciones. Estamos hablando de 3 comidas principales y 2 colaciones. O una, me da igual. Depende cada organismo. Yo no aguanto 5 horas sin comer. Es decir, necesito sí o sí comer algo a mitad de mañana dependiendo los salarios también de trabajo, ¿no? Pero comer 5 veces, no estamos hablando de comer 5 veces, estamos hablando de comer 3 y 2 colaciones. Esas colaciones, estamos hablando de una manzana, un puñado de frutos secos. Eso, eso no es una comida, es simplemente algo muy puntual. Ayuda a que llegues a la comida con menos ansiedad y comas lo que tienes que comer. Eso era lo que le quería preguntar. Las colaciones que podrían ser frutas, un puñadito de frutos secos, pero no la bolsa entera, ¿no? Exactamente. Es que, bueno, para empezar no hay que comprar ni la bolsa ni nada. Eso para empezar. Y si la compras que sea para toda la familia hay ocasiones, ¿no? No hay que decir que no a nada, pero es verdad que de forma muy ocasional. A veces la colación de por la mañana es una forma de complementar también el desayuno. Porque a veces no se desayuna como uno debiera y puede ser que utilice ese almuerzo entre desayuno y comida para completar un poco el desayuno. Pero puede ser perfectamente una manzana, un bocadillo pequeño, un yogur, algo que te ha faltado por complementar en el desayuno. Y es ideal para eso. Sobre todo para estos niños que salen rápidamente casi sin desayunar, es bueno meterles siempre un bocadillo en la mochila para que desayunen, aunque no la hayan hecho a su hora, pero lo hagan. ¿Las comidas más fuertes las tenemos que hacer al principio del día? Pues va a depender. Depende del trabajo que tengas. En realidad, culturalmente, nosotros nos movemos mucho por cultura. Desayunar fuerte no tenemos esa cultura. La verdad es que mucha gente toma un café y se va a trabajar. Y para ello se han desayunado. O se toman un zumo de naranja y dos, tres galletas marías y ya han desayunado. No tenemos ese concepto de desayunar fuerte. Pero sí que es conveniente desayunar muy bien. Yo no digo que tiene que ser el plato más, la comida más importante, pero hay que desayunar bien. ¿Por qué? Porque durante la noche nuestro organismo ha seguido trabajando. De algún sitio ha cogido esa energía. Tenemos que reponerla. Estamos de glucógeno a mínimos, por lo tanto, hay que reponer. Eso se hace desayunando. Además, desayunando bien, no simplemente con algo muy puntual y poquita cantidad. Hay que desayunar bien, aunque no sea la comida principal. Va a depender también qué tipo de trabajo tienes. Si tú desayunas y te vas delante de un ordenador, ya me dirás tú a mí qué desayuno tan fuerte necesitas hacer. Seguramente menos que quién se va a picar, ¿verdad? Es que va a depender cuánto vayas a gastar a continuación, qué tipo de trabajo tienes, qué actividad. ¿Y qué efectos tiene no desayunar? Pues tiene bastantes. Es tan bueno desayunar que lo recomendamos. Estamos haciendo mucho hincapié porque no hacerlo tiene sus consecuencias. Por ejemplo, te encuentras... Esto es un fenómeno de la glucosa. Y es que llega un momento en que en sangre disminuye tanto la cantidad de glucosa que no llegas a concentrarte, te cansas, menos rendimiento intelectual, menos rendimiento físico. La verdad es que no compensa. La gente que desayuna bien es la gente que más rinde, tanto en los estudios como en el trabajo. Si nos mentalizásemos de eso, solamente desayunaríamos mejor. Es verdad, a veces no rendimos porque no hemos cargado bien las baterías. Se nos han descargado por la noche y por la mañana con un café no repostamos nada. Hay que hacerlo bien, es muy importante. Entonces, para rendir bien, es importante desayunar. Desayunar bien, aunque no sea el plato principal, repito, pero hay que hacerlo bien. Y escuchamos antes las opiniones de la gente en la calle que decían que para un buen desayuno teníamos que tomar fruta, otros decían que pan o tostadas, algún zumo y algo caliente. ¿Quiénes incluso se atrevían a mencionar el café? ¿Qué debemos desayunar? ¿Qué alimentos debemos consumir en nuestro desayuno? Mira, en este país desayunamos de una forma determinada. Si nos vamos a otros, ni se les ocurre tomar ni leche ni cereales. Es decir, nuestro tipo de desayuno es solo cultural. Porque tú te vas a otros países y tienes tu bacon, tu huevo frito y lo ven tan normal. Entonces, culturalmente nosotros, tú no lo puedes decir a alguien que es como un plato de lentejas, es verdad, en el desayuno. Culturalmente nos han educado para lo siguiente. Y en la carrera te lo enseñan así. Un lácteo, el que sea, un vaso de leche, dos yogures por el calcio, claro. Un vaso de leche, dos yogures, un todo de queso, una cuajada, algo lácteo. De hecho, en nuestro país se consumen muchos lácteos. Aparte de sus beneficios, sus desventajas, pero bueno. Luego, hay datos de carbono, que son cereales, pan, en fin. Yo siempre abogo para que se consuman cereales integrales. O sea, los cereales que compramos en caja, estos inflados, hinchados, a la hora y media, en fin, el cansancio te viene un bajón que necesitas comer algo. Y normalmente no acudes a una manzana, acudes a una bollería, que está muy buena, ¿verdad? Y es un pez que se muerde la cola. Cuando una persona desayuna ese tipo de cereales, que se utilizan muchísimo aquí en España, tenemos una cultura, en fin, que nos ha invadido con esos cereales que no alimentan. Y aportan fibra. Bueno, sí, los tienen que añadir con vitaminas y minerales y algo de fibra, porque de por sí no aportan nada. ¿Por qué no un trozo de pan integral con tomate y aceite de oliva extra virgen? ¿Por qué no? ¿Por qué no un día copos de avena? ¿Por qué no un día moler unos frutos secos y lo pones con miel y lo tortinas en pan integral? Es decir, hay una variedad enorme. ¿Por qué no un día desayunar una tortilla francesa? Parece que nos centramos solo en lo dulce, en el desayuno. Y es que nuestra mente, nuestra cultura, es muy limitada, porque nos enseña de una forma y parece que no haya más, ¿verdad? Y sin embargo hay mucho más. Sí, parece que son galletas, bollería... Y fruta, y menos mal, que por lo menos meten la fruta, que está bien, son tres cosas. Lo que es el lácteo, el hidrato de carbono con algo y una fruta. Claro, por lo menos decimos, perfecto lo de la fruta, pero cómela natural, no te bebas... Me refiero no en brick, sino una fruta natural y si la quieres hacer en zumo, perfecto. Pero mejor natural. Es mejor comer incluso la naranja tal cual que tomarla en zumo. Que no pasa nada por tomarla en zumo, pero mayor cantidad de pectina, de fibra, encuentras en la naranja entera que cuando la haces en zumo. No pasa nada, ahí sí se toma. Y por lo menos tomarla, eso sí que es importante. Y si tomamos un zumo, mejor hecho por nosotros que... Uy, yo es que no pienso en los otros. En los otros no tienen cabida. Desde luego, tiene que ser natural siempre. O por lo menos la mayoría de las veces. ¿Cómo debería ser la comida? Bueno, la comida debería empezar siempre con una ensalada o con verduras. ¿Por qué? Porque necesitamos consumir dos raciones de verduras al día. Si son dos veces crudas, mejor. Si es una cruda y cocida, también. Bien, entonces, ¿dónde metemos la ensalada o dónde metemos la verdura? Una en la comida y otra en la cena. Por lo tanto, es conveniente. Parece que las cenas invitan más a la verdura, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no empezar las comidas con una ensalada? Una ensalada variada. Eso tiene varias ventajas. Aparte de que estás consumiendo algo crudo, que nos hace falta. Está lleno de vitaminas y minerales. Consumes también una cantidad importante de fibra. Eso hace que tú tengas la sensación de saciedad. Y, por lo tanto, del segundo plato consumes menos cantidad. Porque nuestras raciones, de hoy en día, nos encanta que sean abundantes. Y no siempre nuestro estilo de vida va con relación a lo que comemos. A veces comemos más de lo que deberíamos porque tendemos a ser muy sedentarios. Los españoles hay muy poquita gente que haga ejercicio físico. Da una tristeza enorme. Hay muy poca gente. Entonces, quien haga ejercicio físico, come la ensalada y luego un plato, de lo que sea. Recordemos que tres veces por semana hay que comer legumbre. La vez que se come legumbre no hace falta ya añadir nada de proteína. Tres veces por semana, ensalada y legumbre. Puedes cambiar de legumbre o, en fin, como cada uno quiera. Una vez arroz y otra vez pasta. Ya tienes cinco. Es muy fácil. Las dos o tres días que quedan puedes consumir verdura. Con algo proteico después, ¿por qué no? Es muy fácil, realmente, diseñar un menú. Es muy sencillo. Es quizás un poco de desconocimiento o por comodidad. Es desconocimiento, sí. Quizás. A veces es desconocimiento. Aunque nos dejan mucha información, pero a veces no sabemos aplicarla a nuestras costumbres en casa. Pero recordemos que comer va a depender mucho también de lo que hayas hecho durante la mañana. Si has estado toda la mañana sentada en el trabajo, sin moverte, si has desayunado bien, ten por seguro que todavía tienes energía acumulada y tampoco hace falta comer. Una cantidad enorme porque dependerá también de lo que vas a hacer por la tarde. Si tu jornada laboral ha terminado, no hace falta que sean cantidades grandes. Y un poco consumir de acuerdo a lo que vamos a quemar. A lo que vamos a quemar. Que sabemos muy bien lo que quemamos. Pues sabemos muy bien lo que nos movemos o lo que no nos movemos, claro. ¿Y por qué es importante que la cena sea ligera? Porque normalmente, a no ser que luego te vayas a trabajar, que trabajes de noche, ¿verdad? Que entonces te cambia todo el ritmo biológico. Pero es importante que sea ligera. No quiero decir que se coma poco por ser ligera. Digamos que sea una... que se pueda hacer una digestión fácil, ¿no? Porque al cabo de poco tiempo te vas a dormir normalmente. Entonces, esas cenas tan copiosas te impiden descansar bien. Si cenas mucho y muy tarde, te levantas sin ganas de desayunar. Entonces, lo ideal es desayunar pronto, que sea una cena ligera, para que luego te levantes con hambre para hacer un buen desayuno. Entonces, eso es todo un ciclo. Hay que ver para el desayuno comiendo ya por la noche, cenando lo que se debe. Sin tener que comer mucho. Si no, luego vamos a rastras, ¿no? Claro, sobre todo porque te levantas y no tienes nada de hambre. ¿Cómo vas a desayunar fuerte? Si apenas hace ocho horas que te has comido un plato enorme de cena. ¿Y podría decirnos algunos ejemplos de cenas saludables? Mira, si al medio día hemos comido la ensalada, por la noche es bueno comer la verdura. De mil formas. Desde una escalivada a un puré, a una sopa de verduras, una sopa juliana, hay muchas formas de comer. Entonces, o incluso un bocadillo ahí. ¿Los bocadillos son saludables? Claro, depende de que los rellenes, ¿verdad? Como todo. Pueden dejar de ser saludables. Si utilizas pan integral, aún lo haces más saludable. Pueden ser bocadillos vegetales. En el que te da de meter siempre embutido, que se consume en exceso el embutido en este país. Es muy fácil, claro. Lo compras ya rodajas, lo metes, pero hay otras alternativas más saludables. Entonces, eso, por ejemplo. Y las verduras hay que consumirlo. Siempre, cada noche. Va a depender de lo que hayas consumido, también la comida. Porque estamos hablando de complementación. La cena se utiliza para comer aquello que te falta por complementar del desayuno y de la comida. ¿Sabes? Si realmente no has comido nada de proteína, pues puedes comer en ese momento. Si no has comido nada de fibra, en fin, mal. Pero, en fin, es cuestión de complementar un poquitín lo que no has comido durante el día. Y vamos a hablar ahora del picoteo. Porque escuchábamos a la gente de la calle que algunos decían que ahora la gente pica mucho quizás por ansiedad, por el ritmo de vida que llevan. Otros dicen que picar engorda. Y hay quienes decían que depende mucho de lo que piques. ¿Qué debemos hacer? ¿Está mal picar entre horas? Pues me quedo con la última frase que has dicho. Depende de todo que se pique. El picoteo nunca ha sido bueno, porque normalmente tendemos a ir a picotear aquello que más nos agrada el paladar. Que precisamente es lo más dulce y lo que más grasa contiene. Difícilmente vamos... Cuando te apetece algo, picar algo, difícilmente vamos a por una zanahoria, ¿verdad? Es difícil. O una manzana. Te apetece un poco de queso, unas olivas que son muy sanas. Pero siempre te apetece algo mucho más consistente. El problema es que eso hace que luego desplacemos alimentos que son saludables. Cuando comemos demasiado picoteo... Otra cosa es hablar de colaciones. Si picar es tomarte una manzana, genial. Pero no tendemos a eso. Y es a lo que deberíamos tender. A mí me parece muy bien comer a mitad de mañana y a mitad de tarde algo que te ayude a aguantar, ¿verdad? Pero claro que picamos. Unos quicos siempre tendemos a lo grasiento. Nos encanta. Mira, la mezcla de azúcar y grasa es un binomio que al paladar es tan sabroso que tendemos a eso. Lo que pasa es que puede ser explosivo, que es decir, a base de acumular un día de atrás de otro y... En fin. Tenemos que tender a cosas más vegetales. Perfecto. Una zanahoria. ¿Tienes hambre? Muy bien. Una zanahoria. Una manzana. Una pieza de fruta. Un yogur si quieres desnatado. Algo que nos aporte pocas calorías, pero suficiente fibra para poder aguantar para la siguiente comida. Si no, perdemos el objetivo de lo que es la colación. Ya que ha mencionado el tema de las grasas, que nos atraen mucho, ¿qué son las grasas saturadas y qué son las grasas trans? A ver, son dos términos un poco complejos, pero vamos a ver si lo explicamos. Las grasas saturadas... Imaginaos un autobús que todos los asientos están llenos. Es una grasa saturada, está saturada, es decir, está completa. ¿Qué hace esa saturación? El hecho de que cada asiento haya una persona, ¿no? Que no haya sitio para nadie más. ¿Qué hace que sea sólido, que se solidifique? Por ejemplo, la mantequilla tiene bastante grasa saturada porque precisamente es sólida. El hecho de que esté saturada significa que se solidifica, que es una grasa sólida. Entonces, eso viene muy bien para trabajar con ella, sobre todo en la industria alimentaria. Lo que pasa es que se ha encontrado que ese tipo de grasa, que es natural, es vegetal, me refiero a que también se encuentran algunos en alimentos de origen animal, pero hay ese tipo de grasa saturada que se ha utilizado mucho para productos industrializados, productos de bollería, galletería, en fin, todo lo que son dulces se utiliza mucho porque se trabaja muy bien con ella. Pero se encontró que ese tipo de grasa saturada tiene dos grandes inconvenientes, dos enormes inconvenientes. Y es que aumenta los triglicéridos, lo que entendemos por grasa en sangre, y aumenta el colesterol. Entonces, para solucionar ese problema, pues la industria se inventó algo pensando que acertaba. Y era coger aceite vegetal, imagínate, un aceite como puede ser el de girasol u otros aceites, y claro, si es líquido, ¿cómo lo convierte en algo sólido para poder trabajar con él? Añadiéndole hidrógeno, es decir, ocupando todos los huecos que tiene el autobús, todos los asientos. Y eso hicieron, añadieron hidrógeno, y entonces se solidificó. Pasó de ser un aceite líquido a ser un aceite sólido. Y con eso trabajan muy bien. Es un tipo de aceite, además, que tarda más en renunciarse. Tiene muchas ventajas de cara a la industria. Pero pensaron que habían encontrado la solución a todos los problemas. Pero con el tiempo se han dado cuenta que lo único que han hecho es empeorar el problema. Porque ese tipo de grasa trans, que además hay muy poca en la propia naturaleza, hay poca, la hemos, digamos, no inventado porque existe, pero potenciado la fabricación, de forma antinatural, que digo yo, lo que hace es, no solamente sube el colesterol, que ya es algo malo, y no solamente sube los triglicéridos, como la saturada. Encima, se han dado cuenta que ese colesterol bueno que teníamos también lo baja. Y ese colesterol malo que llamamos, lo sube. Para colmo, se han dado cuenta que tiene relación con los problemas cardiovasculares y hasta incluso con la diabetes. Es decir, ¿qué tiene de bueno? Pues sí, que se utiliza muy bien para la fábrica, para fabricar ciertos elementos, pero de cara a la salud es una bomba. Entonces, ha habido que legislar eso muy bien y reducir al máximo. Entonces, la industria está ahí, cavilando qué puede hacer y están, en fin, investigando otro tipo de grasas con las que puedan trabajar porque esa, desde luego, no ha sido un buen invento. Y hemos estado años consumiendo. ¿Cómo podemos saber si un producto contiene o no? Porque eso nos interesa. Nosotros vamos a la etiqueta que están obligados a poner todo lo que lleva el producto y si vemos grasa parcialmente hidrogenada o hidrogenada, ya sabemos que lo que han hecho es añadir el hidrógeno y ahí hay grasa trans. Y ahora vamos a hablar un poco de perder peso. ¿Cuántas calorías debemos consumir al día para perder peso pero de forma saludable? Pues mira, nosotros sabemos, cada persona sabe muy bien si come lo suficiente o no o si se está pasando. No tenemos más que probarnos los pantalones cada día. Es verdad, es algo tan simple como eso. Si yo veo un día me pongo el pantalón y no me lo puedo cerrar, automáticamente o estoy haciendo poco ejercicio o estoy consumiendo más de lo que yo debo. ¿Cuántas calorías debemos consumir? Pues que dependerá de tantos factores que es difícil decir un número. Ahora, si llega un día en que el pantalón que te sirvió hace dos semanas no te sirve o si te miras en el espejo y dices uy, esto veo que algo va mal, significa automáticamente que las calorías debemos rebajarlas. Pero no durante un tiempo. Yo siempre digo lo mismo, no hay que hacer dieta, no hay que hacer dieta, hacer dieta engorda. Hemos oído bien, ¿verdad? Hacer dieta engorda a medio plazo y a largo plazo. A corto siempre adelgazan, todas las dietas adelgazan, pero estamos buscando resultados a medio y a largo plazo y todas se engordan porque se convierte en un efecto yo-yo. Tú adelgazas, vuelves a comer lo que comías antes, vuelves a engordar, vuelves a hacer dieta y a nuestro metabolismo lo metemos a un estrés que al final ya comenta en que ya no adelgazas un gramo porque tenemos un sistema de reserva. Tomamos nota de todo lo que nos ha comentado en el programa de hoy, demasiadas cosas. Muchas cosas, sí. Tenemos que cambiar nuestros hábitos, no hacer dieta, sino cuidarnos siempre, comer saludable. Hacer ejercicio y hay que hacer ejercicio siempre. Y no consumir de más, sino de acuerdo a las energías y que vamos a quemar. Dependiendo del ejercicio que hagamos, es lo que más nos puede ayudar a saber si consumimos lo suficiente. Si vemos que adelgazamos mucho es porque no comemos lo suficiente y quemamos más quizá, pero como eso no suele pasar, ¿verdad? Tendemos más a lo otro. Tendemos a engordar. Tendemos a engordar porque comemos, nos movemos poquitos el problema. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Gracias a vosotros. Dietista, nutricionista. Le esperamos en futuros programas. Yo encantada de venir. Muy interesante todo lo que nos ha contado. Muchas gracias. Bueno, como ella acaba de decir, muy interesante el tema de hoy. Seguro que a partir de ahora nos tomamos un poquito más en serio el desayuno. Ahora vamos a ver un resumen de las principales ideas en el espacio en pocas palabras. Gracias a vosotros. Nos vamos, pero antes les recuerdo que tienen a su disposición la web cpm.com.es en la que pueden disfrutar de interesantes programas de televisión y radio a la carta. Y por supuesto, la página web ofrececursos.org donde encontrarán algunos interesantes cursos totalmente gratuitos. Además, si desean hacernos llegar sus opiniones, dudas y propuestas para futuros temas les invito a escribir al programa Mejor Cada Día al correo electrónico contacto arroba cpm punto com punto es. Nos vamos, pero ya saben, les espero en el próximo programa. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.